¿Qué es la báscula? La larga decisión a muchos chavos prospectos e invictos Entonces vamos con todo, es una buena prueba, espero superarla y pues primero Dios lo que venga ¿Cómo ha sido la preparación? Ya que pues no se han podido preparar al 100% todos Ah bueno, pues la preparación ha sido muy buena, siempre me preparo muy bien Nunca hay pretexto de una mala preparación, siempre vamos al 100% con el equipo, con Strafon Con mi amigo Ronan, que es el argentino, nos preparamos al 100% con los entrenadores, los preparadores físicos y los boxeadores ¿Cómo va tu récord? Mi récord hasta ahora son 8 peleas en el BORREC, 8 peleas ganadas, 0 perdidas Pero si tengo 14 peleas de las cuales me parece que 6 no están en el BORREC, en el registro Oye, la pegada es tu principal característica, el knockout, es lo que vas a salir a buscar Si, 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 obviamente el knockout siempre está ahí, espero que se presente, si no estamos listos para los 8 rounds que nos propongan Entonces vamos con todo, vamos preparados, mentalizados para sacar los 8 rounds Si se caen en el primero, se caen en el primero, si se caen en el último, estamos ahí Cerrar el año pues a tambor batiente, ¿y qué esperas para el año que entra? Eh, pues hay peleas próximas para el próximo año, en el marzo me parece que vamos a salir del país Sería mi primera pelea afuera del país y pues estamos listos para ese reto y para muchos más Entonces vamos con todo para el extranjero Sí, Mera Espinosa, pues te agradecemos mucho tus palabras para el boxeo no caos de informa Mucho éxito Muchas gracias, vamos con todo, arriba miura Y ya que nos encontraste, no nos pierdas, no olvides suscribirte al canal de YouTube Boxeo de Knockout, informa y déjanos todos sus comentarios Te mando toda la buena vida y muchos besos Tu amiga Carla Pulido